Ponte cómodo y goza de mi lectura, La Mentira, escrito por Lisette Rebolledo y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Esta narración está dedicada con todo cariño para la preciosa Naomi Clark. Capítulo 16 Capítulo final No sabes cuánto te quiero. Está amaneciendo. Qué paz refleja tu cara cuando te da la luz. Ya es casi la hora de empezar un nuevo día y la verdad. Reconozco que no me gusta nada madrugar. Quizás sea esa la razón por la que tengo tan mal despertar. Agradezco tanto que cada mañana me regales tu primera mirada, tu sonrisa. Me encanta mirarte cuando me preparas el café. Te preocupas tanto de lo mío. Que se te olvida y no te importa que no te importa que el tuyo se esté quedando frío. No sabes cuánto te quiero. No sabes cuánto te quiero. No sabes cuánto te quiero. Me ayudas. Me ayudas. Me ayudas, me oyes y sobre todo me escuchas y eso alivia mis penas. Hoy desperté abrazado a ti. Me gustó tanto mirarte. Tenías los ojos cerrados y la mente abierta a los sueños, tu cuerpo completamente desnudo. Mis manos parecían tener alas y se me escapaban, volaban hacia ti. Te deseaban y te acaricié de los pies a la cabeza una y otra vez. No sabes cuánto te quiero. Hay veces que nos hacen falta ni las palabras para entendernos. Nos basta con mirarnos y si por alguna tontería discutimos, acabamos encontrándonos donde más cerca nos sentimos más unidos, en nuestra cama. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, unidos como arena y cal, como agua del mismo río. Hay quien no entiende este amor, hay quien nos da la espalda. ¿Qué más nos da si tú y yo sabemos que cuando nos conocimos, decidimos echar el ancla? Te he sentido tantas veces, cuando a medianoche te levantas, me miras y me mimas como si aún fuera un crío. Pareces adivinar que estoy sintiendo frío y me echas otra manta. Me gusta cómo me tratas y me gusta cómo me amas. Eres el mejor regalo que me ha dado la vida. No sabes cuánto te quiero. Compartes todas mis cosas, todo lo que se puede sentir cuando de verdad se ama. En esos momentos de entrega tuya y mía, donde solo hay un testigo que nos mira callada y guarda nuestra intimidad. Nuestra cama. Camilo Sesto Habían transcurrido seis meses de aquella visita que Candy hiciera para deshacerse de su pasado y enfrentar el futuro al lado de su familia. Vivían en Miami. Se habían trasladado después de que Candy y Terry se unieran simbólicamente, alejándose de las habladurías y chismes de Nueva York. Él decidió que era lo mejor para su familia. No quería que todo aquello lastimara o manchara su amor, pues a nadie le concernía el que él hubieran decidido vivir así. Los trámites de divorcio con Susana se habían vuelto difíciles. El abogado de ésta interponía tantas trabas, así que Terry dejó todo en sus manos, del suyo propio. Lo que menos deseaba en esos momentos era el tener acercamientos con Susana. Decidieron lo referente al cambio de residencia de común acuerdo. Optaron por irse a Miami, donde nadie los molestaría, pues en Chicago la familia Andrie era muy conocida. Terry había hablado con sus hijos en referencia a la unión que tendría con su madre. —Creo que lo más viable es vivir en otro lado que no sea Chicago ni Nueva York, había comenzado a decir Terry. —Creo que debemos tomar en cuenta la opinión de los chicos, dijo Candy. —Sí, lo sé, pero no sé cómo decírselos. —No te preocupes, lo abrazó. —Todo estará bien. Ellos entenderán. Después de aquel gran encuentro entre Candy y sus hijos, junto con Terry, se quedaron hospedados dos semanas en la mansión de las Rosas. Pudieron conocer a toda la familia Andrie, quienes los recibieron con los brazos abiertos. Los chicos estaban felices. Conocían un mundo muy distinto al que habían vivido hasta entonces. Tuvieron la oportunidad de poder conocer más a su madre, sobre todo en el entorno donde ella se había criado. Conocieron incluso el hogar de Pony. Admiraron el gran trabajo que hacían en él. Dana reforzó su idea de ser maestra y poder dar clases a niños como los que vivían en el hogar, así como Kyle poder darles una buena atención médica y también contribuir al crecimiento de aquel lugar. Pero había que continuar con la vida. Candy y Terry tuvieron que hablar con sus hijos en referencia a su situación. No podían vivir como marido y mujer. No podían casarse aún. Terry no lograba divorciarse. Candy. Estaban una noche rodeados por el inmenso jardín. A pesar de que estoy a tu lado, no puedo creer que al fin estemos juntos. En las noches, empezó a contar Candy sin mirarlo. Veía el cielo despejado lleno de estrellas. Cuando estaba en mi celda miraba el cielo, sobre todo por las noches que había luna llena y entraba la luz por la pequeña ventana que tenía unos barrotes. Pensaba, siempre pensaba en lo que haría si volviera a verte. Pensaba en lo que te diría. Y ahora que estoy a tu lado, solo quiero permanecer así, abrazada a ti, sentir tu calor, tu aroma. Las palabras, las he perdido. Mi dulce pecosa, le dijo con voz acariciante y la abrazó con más fuerza. Jamás he podido olvidar tu aroma y tu calor también. Quisiera que pudiéramos estar juntos para siempre. Pero si lo estamos. No, no es así. Quiero que seas mi mujer. Candy lo miró. En los ojos de Terry había un fuego que la hizo estremecerse al recordar lo que era estar en sus brazos y lo que podían hacer tanto su boca como sus manos. Siempre lo he sido. Siempre he sido tu mujer. Su voz se había enronquecido un poco. Te amo con todo mi corazón. Le declaró de repente, sin dejar de mirarla. ¿Quieres compartir conmigo lo que me resta de vida? Es lo que siempre he deseado, desde que te conocí. Ven. La tomó de la mano. Se levantaron donde momentos antes habían estado sentados. Se dirigieron hacia un pequeño claro que estaba cerca de la casa. Había una banca rodeada de los rosales. Un espacio perfecto. Quiero, empezó a decir Terry mientras sacaba algo de su saco. Pedirte que seas mi esposa. Sé que legalmente no podremos unirnos por ahora, pero yo quiero estar junto a ti siempre. Y hoy, junto a estos rosales, con las estrellas y la luna de testigo, quiero decirte que prometo amarte y respetarte, cuidarte y hacerte feliz por toda la eternidad, aún después de que la muerte nos separe. Dicho esto, le puso un anillo. Era un solitario rodeado de unos pequeños pétalos que asemejaban una rosa, y su centro era un diamante. Terry, susurró ella, los ojos brillando de felicidad mientras una tela cristalina se hacía presente, lo miraba con tanto amor. Yo te juro que siempre, siempre te amaré. Y prometo también amarte, respetarte, cuidarte y hacerte muy feliz, aún después de que la muerte nos separe. Después de estos votos, Candy le ofreció sus labios sellando así su juramento. Ahora eran ya marido y mujer simbólicamente. Aquella noche fue memorable. Después de aquellos juramentos con la luna y las estrellas arriba de sus cabezas, y con el aroma de las rosas que parecían bendecir su unión, sus labios volvieron a unirse en un beso que sellaba aquel compromiso. Todo era sincero, sin mentiras, sin dolor, sin reproches. Parecían que volvían a ser aquellos jóvenes que unían sus labios por primera vez junto a un lago, un cielo y un sol resplandeciente. Sin decir palabra alguna, tomados de la mano, se encaminaron dentro de la casa. Unidos llegaron hasta sus recámaras. Ahí Terry la dejaría en la suya, mientras él se iría a la propia, pero... Candy no soltó su mano. Él solo la miró. Ella sonrió. Lo jaló suavemente dentro de su habitación. Ahí la puerta se cerró detrás de él. Ella acercó sus labios a los de él y en franca seducción comenzó a besarlos como nunca lo había hecho. Con suavidad, torpemente aún, Terry se excitó ante aquel detalle. Sabía que esa mujer solo había conocido un amante y ese era él. Poco a poco los labios masculinos la fueron conduciendo hacia un lugar poco visitado por ella. Comenzaron a reconocerse cada uno. Las manos de él subieron por su espalda y comenzaban a bajar con suavidad. El cierre de su vestido, las manos femeninas en tanto, comenzaron a recorrer el pecho de aquel hombre. Terry aspiraba su aroma. Poco a poco sus dedos abrían los botones que guardaban aquel duro pecho. Con la piel descubierto empezó un camino de besos donde antes había habido unos botones. Terry se estremecía con cada caricia que le prodigaba la mujer que tanto amaba. Solamente el sonido de la ropa, los besos y las respiraciones agitadas se dejaban escuchar en la oscuridad de aquella habitación, donde sólo un destello, obsequio de la luna que brillaba, entraba por la ventana, atestiguando la dulce entrega. Pronto aquellos dos seres estuvieron piel a piel. Dieciocho años después volvían a unir sus cuerpos debajo de las sábanas. Terry amaba con reverencia a aquella mujer que tanto lo hacía sentir. Ella se entregaba con la inocencia de un adolescente. Parecía como si fuera la primera vez. Dieciocho años después volvían a entregarse en toda su esencia. Sus almas volvían a estar juntas de nuevo. La danza del amor iniciada esa noche se prolongaría mientras vida tuvieran, descubriendo y explorando espacios nunca antes conocidos donde el amor servía de candil para iluminar el camino a recorrer. Al siguiente día hablaron con la familia. Kyle, Dana, así como Annie, Archie, Patty y Albert. —Queremos comunicarles algo —comenzó a decir el actor con la mano de la rubia entrelazada. —Anoche, Candy y yo nos hemos casado. —Pero, ¿cómo ha sido posible? —preguntó con extrañeza Albert. —Si tú... —Nos hemos casado simbólicamente —continuó él. Un suspiro de alivio se escuchó. Los chicos no hablaron. Terry los miró así como Candy. —Hijos —se dirigió a ellos—, amo a su madre como a ninguna mujer. Sé que de momento ustedes están confundidos por todo lo que ha sucedido. Sé que mi situación legal no es la apropiada. No quiero hacer controversia con los medios, ni que su madre salga perjudicada. —Quiero que formemos la familia que siempre debimos ser. Por el momento no pueden llevar el apellido de su madre. No importa. Llevan su sangre y ella los ama. Eso es lo más importante. Tendremos que mudarnos a otro lugar para poder vivir en familia y que las murmuraciones no nos alcancen. Para estar tranquilos y en paz. —Papá, yo —habló entonces Kyle—, entiendo lo que dices. Creo que tienes razón. Será un problema. —Un poco difícil al principio, pero merecemos ser felices. —Sí, papá —aceptó Dana—. Necesitamos un poco de paz. Como dices, lo que pasó en nuestras vidas. Descubrir que vivíamos en una mentira no ha sido fácil asimilarlo y creo que seremos felices. —Sí, dijo Kyle y abrazó a Candy. Tenemos una mamá. Una mamá muy hermosa. Y un papá —dijo Dana y abrazó a Terry. Muy guapo. Todos ahí presentes se rieron de las ocurrencias de los chicos. —¿Tú qué dices, Albert? —preguntó Candy. —Sabes que tu opinión es importante para mí. —Pequeña —le dijo—. ¿Recuerdas cuando te salvé a aquella ocasión en el río que te arrastró y casi mueres? —Tanto Terry y sus hijos se enmarcaron las cejas. —Sí, lo recuerdo. —Te dije que... —Siempre que me necesitaras, ahí estaría. —¿Recuerdas? —Candy asintió. —Lo último que te dije hace unos meses te lo vuelvo a repetir. —Cuentas con todo mi apoyo para lo que decidas hacer. —Todo lo que necesites. Cuenta con ello. —Albert, gracias. Lo abrazó. —Bienvenido a la familia, Terry. Albert se acercó al actor, fundiéndose en un abrazo. —Gracias, amigo. Todos los felicitaron y decidieron celebrar por aquel matrimonio simbólico que habían efectuado. Patty les cedió la casa que tenía en Miami como regalo de bodas, la misma donde Candy había estado. A Dana y a Kyle les entusiasmó saber que vivirían en Miami, cerca de la playa. Era un lugar muy paradisiaco y tranquilo, sobre todo por la zona donde estaba esa casa. Cuando se fueron de Chicago, pasaron por Nueva York. Ahí se despidieron de Eleanor, quien les prometió visitarlos pronto. Terry arregló todo. Lo referente al teatro lo mantendría desde Miami. Cuando fuera absolutamente necesario viajar a Nueva York, lo haría con la más absoluta discreción. Incluso había abandonado los escenarios, volviéndose productor asociado con Robert y Albert, quien estaba invirtiendo en ese rubro. A Dana y a Kyle los inscribieron en la Universidad de Miami. Kyle comenzaría a estudiar medicina y Dana se haría maestra. Era lo que deseaban. Así había comenzado una nueva vida para la familia Granchester. A la casa le comenzaron a hacer reformas para agrandarla. Los chicos necesitaban su espacio. Día a día los dos se iban enamorando de su madre cada vez más. Veían con felicidad cómo había cambiado su padre. Eran testigos del gran amor que los unía. Cuando llegó la noticia de que Candy estaba esperando un hijo, Terry prácticamente lloró. Dana brincó de felicidad y Kyle se quedó mudo de la emoción. Aquel embarazo fue el más feliz y el más esperado por la familia. Al principio, Candy podía acompañar a Terry cuando viajaba a Nueva York. Fue en uno de esos viajes que ella aprovechó e hizo una visita especial. Sin embargo, cuando su embarazo estuvo muy avanzado, no pudo acompañarlo más, por lo que cuando Terry se ausentaba, volvía lo más pronto posible. Parecía que no podía estar tanto tiempo separado de ella. El tiempo había transcurrido sereno para ellos, que aguardaban con esperanza y anhelo la llegada del nuevo miembro de la familia. Tenía apenas dos días de nacido, pero ya se notaba de quién eran sus rasgos. Ese bebé había sido esperado con tanto amor, tanto de sus padres como de sus hermanos. Dana irradiaba felicidad por tener un bebé en casa, y Kyle, que decir de él, se sentía contento de poder contar con un hermano más. —Es hermoso —decía Terry cargando a su hijo en brazos. —Gracias, pecosa —depositó un tierno beso en la frente. —Se parece a ti —comentó Candy. —¡Papá! —entró corriendo Dana. —Llegó el cartero. —Trajo esta carta. —Viene de Nueva York. Terry le dio el bebé a su hija mientras abría el sobre. Dana y Candy estaban expectantes. —Hija —dijo momentos después Terry—, ¿podrías darnos un momento a solas? —Llévate al bebé. —Sí, papá —salió con su hermano. Terry se acercó a Candy. Tenía el seño fruncido. Ella temía lo peor. Sentada, esperaba que él hablara. —Es del abogado. —Dice que Susana nuevamente apeló. Informó sin aliento. Candy no pronunció palabras, solo lo miró. Dice que el juez le concedió llevar a cabo los trámites de la apelación. —Parece que volveremos a esperar. —Diablos, diablos —maldijo Terry. —No te desesperes. Se levantó con trabajos acercándose a él. Lo abrazó por la espalda. Terry miraba por una de las ventanas que daba a la playa. Veía a su hijo que estaba nadando. —Todo saldrá bien —dijo Candy animándolo. —Es que no entiendo por qué se empeña en complicarnos la vida. —¿Qué es lo que quiere? —dijo con enojo Terry. —Creo que no es fácil para ella tampoco. —Me imagino que también estará sufriendo. —Fue lo que dijo Candy unos momentos después de un breve silencio por parte de los dos. —¿La compadeces? —volteó a mirarla, ayudándola a sentarse nuevamente. —¿La compadeces aún después de hacer más complicada nuestra vida? —¿Crees que es complicada nuestra vida? —le preguntó suavemente. —Para mí no. —¿Qué importa si ella no te da el divorcio? —¿Qué importa si no hay un papel de por medio que diga que somos marido y mujer? —¿Es que acaso no te das cuenta que nuestro amor ha sido bendecido desde hace mucho? —Candy —dijo suavemente Terry y se arrodilló ante ella, tomó una de sus manos y la besó. —Hace mucho que dejé de odiarla. Hace tiempo que no vivo dependiendo del qué dirán. Si no, no hubiera podido ser feliz contigo este tiempo. No necesitamos de un papel que nos permita estar juntos. Ante Dios tomamos nuestros votos y esos no se pueden romper. —¡Somos felices! Lo miró con ansiedad y en sus verdes ojos se podía apreciar el brillo de la felicidad y, sobre todo, la sinceridad que había en sus palabras. —Sabes, te admiro. No creo merecer a una mujer como tú. —Creo que no necesitamos nada más para ser felices. Además, ¿qué otra cosa podríamos recibir? Si Dios nos ha dado una gran recompensa. Tenemos tres hijos. Tenemos nuestro amor. Tomó su rostro y besó sus labios. —¡Candy! A Terry se le quebró la voz y no ocultó la emoción que le embargaba lo que escuchaba. Sus azules ojos derramaban lágrimas. Aquel hombre que siempre se había mantenido fuerte estaba quebrado por aquella mujer que le demostraba lo mucho que lo amaba. —¡Te amo! Jamás me cansaré de decirte lo mucho que te amo. —¡Yo también te amo! Limpió las lágrimas que habían cruzado por sus mejillas y le ofreció sus labios, los cuales Terry aprisionó. Con un beso acallando todos los temores, mientras el ocaso se vislumbraba en el horizonte, dejando tras de sí la promesa de un futuro mejor, lleno de dichas, retos y esperanzas. Epílogo Portal de las Rosas Navidad —¡Mami, papá no llega! La voz infantil sacó a Candy de sus pensamientos. —No te apures, amor, pronto llegará, respondió. Su pequeño hijo, observándolo. Conforme crecía, el pequeño más parecido tenía con su padre. Terrems Richard Grantchester se llamaba. Tenía cinco años y era la adoración, tanto de sus padres como de sus hermanos mayores. Aquella fecha la celebrarían en Laywood. La familia había crecido enormemente. Patty contaba ya con dos niños que eran la adoración de ella y de Albert. Annie no había podido tener más hijos después de su niña, que era una miniatura de ella en pequeño. Kyle se titularía ese año como médico, además de contar ya con una linda novia. Dana también pronto obtendría su título de maestra y ya había hablado con sus padres de ir a enseñar al hogar de Pony. Sabía que ahí se necesitaba la mayor ayuda posible. Pronto se haría de noche. Aquel día Terry alcanzaría a su familia en Laywood. Había tenido que viajar a Nueva York, tras recibir una carta de su abogado, donde le pedía con urgencia acudir, ya que era sobre el asunto de su divorcio. Candy estaba preocupada. Era la víspera de la Navidad. Esperaban con ansias que Terry llegara, sobre todo porque en aquellas fechas nunca habían estado separados. De pronto sus verdes ojos se iluminaron al ver que llegaba un auto, del cual bajó una persona. Al identificarlo, su corazón comenzó a palpitar más rápido y salió a recibirlo. —¡Papá! El pequeño Richard se había adelantado ya. —¡Hola, campeón! —contestó y lo cargó dándole un beso en la mejilla. Pero su mirada se hizo más cálida cuando vio parada en el quicio de la puerta de la casa la figura de Candy. —¡Terry! —dijo ella suavemente. —¡Hola! Llegó hasta ella, saludó y le dio un beso en los labios. —¡Pensé! —comenzó a decir ella. —No te preocupes más, todo está bien —le guiñó un ojo. La familia le dio la bienvenida. Dana y Kyle estaban contentos de que hubieran llegado al fin, sobre todo Candy. Se sentía más tranquila. La cena transcurrió amenamente. Pronto llegó la hora de entregar los regalos. La familia recibió la Navidad entregándose buenos deseos. Candy y Terry volvieron nuevamente a reforzar sus lazos de amor. Pasada la celebración, pronto la casa estuvo a oscuras. La tranquilidad había llegado. Estaba nevando de manera muy tenue. Candy y Terry estaban sentados en los escalones de aquella casa, igual que hacía unos años, después de haber acostado al pequeño Richard, quien estaba muy inquieto por la presencia de su padre ahora. —¿Recuerdas que hace años estuvimos sentados aquí? —le preguntó él. Los dos se encontraban enfundados en abrigos y abrazados, transmitiéndose su calor. —Sí, y parece que hubiera sido ayer. —Ven. Levantándose, la jaló de la mano y se dirigieron a aquel pequeño claro donde estaba la misma banca. La nieve caía sobre ellos, ahí, en el mismo lugar donde años antes se habían pronunciado unos votos de amor. —Aquí, hace años te hice un juramento, el cual he tratado y trataré de cumplir toda la vida. La besó en los labios. —Quiero hacerte feliz. Quiero que nunca te arrepientas de estar conmigo. Que nuestro amor lo conozca todo el mundo. Que sepan que eres la mujer que amo. —No, pero lo soy. Soy muy feliz al estar a tu lado y al de mis hijos. Por lo que ahora te pido que seas mi esposa. Lo soy. Siempre lo he sido. —No, espera. Quiero que te cases conmigo. Candice quedó callada. Abrió sus ojos. Quizás no estaba entendiendo lo que Terry estaba diciendo. —Eres tan bella. Precisamente para eso fui a Nueva York. Al fin. ¿Lo oyes? Al fin soy libre. —¿Qué? —Sí, ¿me escuchas? Soy libre. Pero como no quiero esperar el tiempo de legalidad en estos casos, quiero que nos casemos en secreto. Después, cuando sea el momento adecuado, lo haremos público. ¿Estás de acuerdo? Candice había quedado muda. Mira. Al ver que ella no reaccionaba, el proceso de divorcio se había alargado tanto por todas las artimañas que los abogados de Susana interponían. Pero mi abogado logró que nada de lo que hicieran pudiera perjudicar el avance. Así que ayer por fin dictaron sentencia y declararon disuelto mi matrimonio con Susana. ¿Entiendes? —¿Qué sucedió con Susana? —¿Cómo lograste? —Llegamos a un arreglo —le explicó Terry. —Que le conviniera a ella —recordó el momento. —¡Jamás lo oyes! ¡Jamás te daré el divorcio! —le gritaba Susana en la habitación de la casa donde prácticamente vivía con todo lo que necesitaba cerca. —No estás en condiciones de negármelo —contestó él con indiferencia. —¡Ah, sí! ¿Cómo me obligarás? —le contestó con cinismo. —Creo que ya no tienes dinero para pagarle a tus abogados —comenzó a decir. —Además, requieres medicamentos muy caros. —Pagarle a una persona que venga a limpiar. —Susana comenzó a sentir frío, pero no lo demostraba. Él continuó mirándola con frialdad. —Te ofrezco depositarte en una cuenta una buena cantidad para que puedas mantener todos tus gastos, así como dejarte la casa. —Míralo de esta forma. Sería un buen arreglo. No te faltaría nada. —Si hay algo que me faltaría —dijo con voz dura—, y eres tú. —¡Ja, ja, 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 ja! La carcajada de Terry no se había hecho esperar, inundando sus sentidos al grado casi de desquiciarla aún más. —Lo lamento. —No me tuviste antes. No me tendrás nunca —dijo recobrando la compostura. —Tú tienes la última palabra. Y comenzó a alejarse hasta llegar a la puerta. —¡Espera! —le gritó Susana. Terry se volteó. —Ella habló. —Está bien. Lo demás fue cuestión de papeleo. Se hizo un convenio el cual se ratificó ante la corte, pudiendo así dictarse una sentencia. —Pero eso no importa —comenzó a decir con emoción Candy, mientras sus ojos dejaban escapar un par de lágrimas, haciendo que Terry olvidara ese momento con Susana. Luego le contaría los detalles con más calma. —Libre o no, dije que estaría contigo, que un papel no nos impedía amarnos y ser felices. —Así es, mi pequeña pecosa. Pero ahora, esto viene a culminar todo. Quiero que seas mi esposa, que tengas mi apellido, que seas completamente mía. —Lo soy, siempre lo he sido. Lo besó en los labios, él correspondió con pasión. —Y sí, acepto casarme contigo —le sonrió. —Doy gracias a Dios por todo lo que tengo, que al fin todas las mentiras en las que había vivido junto con mis hijos se han terminado, y la verdad salió a flote. —Te amo, Candy, y renuevo mi juramento que te hice una noche. —Hoy, junto a estos rosales, con la nieve y el cielo de testigos, quiero decirte nuevamente que prometo amarte y respetarte, cuidarte y hacerte feliz por toda la eternidad, aún después de que la muerte nos separe. La nieve seguía cayendo, cual si fuera una lluvia de estrellas que se unían para adornar el derredor y ser testigos de aquel juramento. Los copos cubrían sus cabellos, borrando para siempre los malos recuerdos a aquella mujer que había sufrido tantas desgracias en su vida. Candy y Terry estaban juntos, así como lo habían decidido el destino desde el momento en que se vieron por primera vez. El futuro nadie lo sabía, pero se tenían el uno al otro para recorrerlo, unidos, mano con mano. Fin. Sonsавлив. —Fans lettor no. —No, no, no. —No, no, no. —¿C suggestionas si uno pasional del mundo de la muerte? —Ps designer la muerte no. Unido con island. —Tu Ethan Adriana. —� ! — — — — Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.